La edición de marzo de The Latinos Magazine presenta un artículo en referencia a la fuerza interior de la mujer. En él se plantea que esta no es mejor que la de los hombres, ni es diferente, simplemente se complementan en el desarrollo y evolución de la vida en pareja. Hoy Felipe Aguirre, autor del artículo, nos trae consejos de pensamiento positivo para impulsar la fuerza interior de la mujer, así que bienvenido Felipe. Los caballeros hablando de cómo repotenciar la fuerza interior de las mujeres, pero lo planteabas en el artículo, esa relación complementaria forma parte de ese poder de repotenciarnos no solamente la energía de la mujer, sino también la del hombre, una repotenciación de dos vías. Sí, así es. La fuerza interior de la mujer en realidad es un componente esencial en la pareja y viene a ser uno como parte de la familia, es una columna importantísima. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, como tú bien lo dices, una actitud diferente ante un evento que nosotros los hombres. ¿Cuáles son esos eventos? Por ejemplo, cuando tú tienes un pensamiento, un pensamiento está ligado a un sentimiento. Ese sentimiento te produce una emoción y esa emoción te lleva a una acción, ¿verdad? Las mujeres en ese proceso funcionan diferente que los hombres en el sentido de que ellas son muchísimo más emotivas que nosotros. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta cuando tú estás viendo una película con una mujer, de repente está llorando por algún capítulo y uno dice, bueno, pero ¿por qué ella está llorando? Y yo no, ¿me entiende? Porque de repente no me afectó tanto esa película. Y es por eso, porque las mujeres son mucho más emotivas que los hombres. Pero eso es fundamental. Es un aspecto positivo de la personalidad de las mujeres también. Y eso es fundamental porque ellas, cuando una mujer quiere algo, ni que hagas lo que hagas vas a poder decir que no lo hagas. Nada. Son, pero impresionantes. Y eso es diferente que nosotros los hombres. Ahora, déjame darte un poquito de información para que entendamos un poco lo que ha pasado con el proceso de la mujer de desarrollarse. Cuéntame, cuéntame. Mira, en Estados Unidos somos 315 millones de personas en el último censo del 2012, según las estadísticas de las Naciones Unidas. De los cuales, 159 millones, o sea, el 50,5% son mujeres. Y 156 millones somos hombres. O sea, hay una diferencia más o menos de 3 millones de personas, de más mujeres que hombres. Pero mejor para nosotros. Así es. Ahora, ¿qué tiene de eso? El 46% de las mujeres trabajan. Y eso es algo que a mí, cuando yo, por ejemplo, llegué a este país, me llamó mucho la atención ver mujeres manejando autobuses, haciendo trabajos de construcción, trabajando en todas las áreas que antiguamente... Tienen las mismas capacidades, incluso hasta más cualidades. Exactamente. Y hoy, como hoy, las mujeres están tomando un paso adelantado siempre en el proceso de trabajar, de empujar, de llevar adelante, de llevar adelante a la familia. Y no solo eso, las mujeres no solamente trabajan, son madres, son esposas, trabajan, educan a sus hijos, están pendientes. Tú no has visto a las mujeres cuando están en el vehículo en la mañana. Se pintan, se maquillan, regañan al niño, le hacen cosas. O sea, hacen como 4 o 5 cosas que nosotros los hombres, la verdad es que yo veo a mi esposa o veo a otras mujeres haciendo ese trabajo. Yo digo, como dicen aquí, multitasking. Yo no lo puedo hacer. Felipe, pero en tu artículo también presentas 4 pasos que le planteas a las mujeres para que ellas repotencien su energía interna. Por supuesto. Nuevamente, revisemos, lo vamos con el primero entonces. Mira, si tú como mujer todavía desde diciembre, porque lo hemos venido hablando de diciembre, no has decidido o no has hecho tu lista de deseos, te lo vuelvo a repetir, define tus propósitos, haz la lista de lo que tú deseas. No hay nada más poderoso que una mujer cuando sabe lo que quiere. También es importante visualizar el éxito. Por supuesto. Eso es como que me quiero ir a comprar un carro nuevo, pero entonces voy a la agencia de carros y lo pruebo. Lo tengo que visualizar, tengo que tocarlo, tengo que estar ahí, tengo que saber lo que yo quiero viendo, sintiendo y estando presente en mi pensamiento todo el tiempo. ¿Qué hay de la percepción de recibir la vida con alegría o lo que nos llegue también? Si nosotros no somos capaces de aprender a recibir, nunca vas a recibir. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus brazos, recibe todo lo que el universo te entrega. No hay nada mejor que saber recibir. Nosotros estamos acostumbrados, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, a dar, a dar, a dar, a dar. Pero no estamos acostumbrados a recibir. Cuando alguien te da algo, recibelo, dale un abrazo, dale las gracias. Tienes que dar las gracias todos los días de tu vida. Y no puede ser nada más que algo material, también puede ser una caricia, un cumplido, un adagio. Eso también es un regalo de vida que deben recibir con los brazos abiertos. Sí, cuando yo hablo de recibir, no estoy diciendo que vas a recibir dinero todo el tiempo. Verdad, estás recibiendo de todo. Estás recibiendo cariño, estás recibiendo amor, estás recibiendo alegría, estás recibiendo besitos de todo el mundo, lo que sea. Pero estás recibiendo y tienes que aprender a hacerlo. ¿Y la programación a continuar siendo exitosa entonces? Claro, si tú lo haces por una semana, no tiene ningún sentido. Ay, sí, aprendí, pedí mis deseos y entonces sí, los quiero, pero lo haces una semana. No se tarda, el tiempo no es relevante. Tienes que hacerlo continuamente. Mantener tu estado de sentimiento, de emoción, de estar enfocada. De euforia por la vida. Exactamente, de estar enfocada en lo que tú quieres, desearlo. Y ese mismo proceso de los tres pasos anteriores, tiene que ser continuo. Tienes que mantenerlo. Si no, en algún momento se pierde. Y podría agregar yo en este momento, es que cuando tú decides algo, no cambies los deseos. Porque en la medida que te pones a cambiar de opinión una vez a la semana, mensajes contradictorios por todos lados y no pasa nada. Entonces la gente dice, oye, es que eso no funciona, es que esto no aquí, es que esto no allá. Felipe, no solamente tarea de las mujeres, nosotros los caballeros también podemos tomar nota de esas sugerencias. Gracias.